¡Seguimos moviendo el culo! ¡Arriba de bien! ¡Se la saben bien fuerte! ¡Seguimos moviendo el culo! Hola amigos y amigas Lo dicho hasta aquí este ratito de sesión Con todos vosotros y vosotras Y ahora Os dejo con los amigos De Planeta 80 Tú no quedas corazón Mala Tú fuiste mala Mala Fuiste mala 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 Prometo guardarte en el fondo Mala Prometo defender tus vías Todavía no tenía que ser Y eso tu information Mala 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 En mi corazón, te la llan de las cosas que no te dan, ilante de la vida, me dan por ti. En mi corazón, te la llan de las cosas que no te dan, ilante de la vida, me dan, por ti. No dispongo yo pensando en lo de las llantas Vuelve la vida y las cosas sugeren luz Quiero que tu destino se quedó conmigo 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 Muy buenas noches, Dremier. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en la tercera. Vamos a ir a volver aquí, a ir a nuestra maravillosa feria. Deseando pasar una magnífica noche con todos vosotras. Para esa forma, arriba. Para mí, hombre, hija. Para todos los pasos que nos besan. Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. ¡Vamos a volver a la tercera! ¡Pero bebas por estar ahí en la tercera! Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. ¡Vamos a volver a la tercera! ¡Vamos a volver aquí! ¡Vamos a volver a la tercera! ¡Vamos a volver a la tercera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.